Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Evolok Estamos aquí donde lo dejamos antes de ayer Lo siento, lo siento, ¿vale? Lo siento, ayer quería haber subido dos vídeos Pero al final solamente pude subir Super Mario 3D World Porque este ya es que... A ver, subir dos vídeos en un día me es bastante complicado Y además creo que no es una buena idea del todo Porque al final es como que uno tapa al otro Y se terminan perdiendo por ahí Y yo qué sé, si no eres un youtuber con 200.000 suscriptores Pues es algo que creo personalmente que no renta mucho, ¿vale? Así que, en fin, no pasa nada, aquí estamos Vamos a seguir haciendo la serie diaria con ese pequeño fallito No pasa nada, llevamos 6, 7 episodios seguidos O este es el episodio número 7, no lo sé, no lo tengo muy claro No me sé exactamente el episodio por el que voy, vamos Y estamos aquí en la cueva esta después de enfrentarnos a la gente esa A los del Team Plasma Y tenemos que capturar primer Pokémon de ruta aquí, si no me equivoco O sea, creo que no capturamos nada Vale, teníamos aquí a Gaku, a Bane, no sé qué Vamos a ver qué nos sale Yo creo... Espero... A ver... Espero... Que salga un Pokémon Que pueda evolucionar, ¿vale? O sea, quiero decir un Pokémon que sea una pre-evolución No una evolución final Porque esos Pokémon, por lo evidente, pues, no evolucionan Y me apetece ver Pokémon que evolucionen Y hoy tiene que... Mira, me da igual No voy a entrar con Gaku Voy a poner el primero a este A ver, tú, mover Te pones ahí Y vamos a... Vamos a hacer las cosas bien Eh... Diego hoy tiene que evolucionar El episodio número 8 Y tengo que avanzar a toda leche Porque me estoy dando cuenta de que estoy avanzando Demasiado, demasiado lento Ahí está el primer Pokémon de ruta Y es un Cryo Esto no evoluciona, tío Esto no evoluciona Y es un Pokémon terrible Te voy a meter un Bozarrón Si lo aguantas bien Y si no, que te jodan, ¿vale? O sea, te lo digo así de claro Sí, sí, tú pégame lo que tú quieras ¿Aguantas el Bozarrón? Demasiado bien lo aguanta Demasiado bien Eh... Vale, voy a cambiar de Pokémon Y voy a hacerle un poco más de daño E intentaré capturarle Pues por eso Por el que dirán, ¿sabéis? Pero es que... Es otro Pokémon Madre mía, chuzo Eso, tipo hielo Uff, miedito Vamos a meterle una... Sofoco lo mata Taladradora, tal vez A ver, taladradora Aunque, bueno Creo que tenemos un nivel bastante alto Entonces puede ser un Pro... Ahí está Lo siento Lo siento A ver, esperaba que quería dejar Aunque fuera en rojo Pero es que me da igual Un Cryogonal No iba a tenerlo en mi equipo A ver, un Pokémon de tipo hielo Pues habría podido ser interesante Pero es que ahora mismo Quiero de verdad Pokémon Que no evolucionen Eh... Que no evolucionen No, Pokémon que pueden evolucionar, ¿vale? Simplemente que no sea una evolución final Eh... No tengo repelentes Porque no me apetece estar Luchando contra 18 millones de Pokémon No tengo repelentes Eso puede ser Un problema O más bien un coñazo Aún así Creo que no es por aquí Por donde un Hitmore Mira Tampoco puede evolucionar ¡Qué mierda! Si es que no pueden evolucionar Ningún Pokémon Con velocidad de extrema Cuidado Cuidado amigo A ver Tampoco nos ha quitado demasiado Pero... Pero cuidado He querido hacerle la Coca-Cola Para que este ya suba de nivel En cuanto pueda El señorito Diego Y espero que... Vamos Eh... Es al 18 cuando evoluciona, ¿vale? Y quiero verlo Pero ya de ya Así que venga Vamos a continuar O es de noche Por cierto Es que estoy grabando por la tarde Y bueno Así veis un episodio de noche Que tampoco está mal La verdad es que está Realmente bonito La verdad es que me gusta Me gusta mucho Vale Hola chicas Vamos a devolverle el Pokémon A la niña esta Que se lo robaron En el episodio anterior Que por cierto Si no habéis visto Pues os podéis pasar Y si podéis dejar otra vez Estamos llegando a 100 likes Estamos llegando a 100 likes O sea Una brutalidad Es que De 400 o 500 visitas 100 likes No os imagináis Lo que es eso para mí De verdad Pero eso es como Se me rompe el corazón ahí mismo Así que ya sabéis En minuto 4 de vídeo Creo que todavía estáis a tiempo De ir ahí Y decir Venga vamos a dejar otra vez ese like Y yo creo que De nuevo De nuevo Los 70 Siempre la meta es 70 ¿Vale? Pero es que cuando llegamos a 100 Ya es como Venga tío Ya digamos la casa por la ventana O la ventana por la casa O como vosotros queráis Tirad lo que queráis Por donde queráis Vale Muchísimas gracias Voy a ir dándole un poco de caña Porque es lo que os digo Al final Me dedico a leer muchísimo Los diálogos y eso Y estamos avanzando muy lento No ya en la historia Sino en el propio juego Y quiero Quiero pasármelo Quiero pasármelo este año No quiero acabarlo en el 2018 Supongo que lo entenderéis Vale ahí está Estos niños Estos niños tienen clase Incluso de noche Chicos Iros a casa ¿no? Esto es un poco cruel Niños No jodáis Venga va Pues vamos a continuar avanzando Sin más Esto no es nueva ruta Creo que aquí Es la misma en la que capturamos Ese pedazo de Snorlax Ayer aquí está Nuestro queridísimo gordillo Al que por cierto Debería entrenarle un poquillo Ahí aunque sea fuera de cámara Para que esté al nivel 15 o así aunque sea Y pues pueda hacer algo A ver Hola chico ¿Cómo estás? A ver Vamos a hablar contigo Es hora de poner en práctica Me da igual No es hora de poner en práctica Nada Es hora de avanzar Es hora de avanzar A una velocidad lógica Y razonable Pokémon de tipo agua A ver Vamos a ver si nos llevamos bien Vamos a probar el bozarrón Pero aún así Uff Hidrobulso No nos quita una mierda Evidentemente Pero es que Mi Aquacola le quitaría menos Yo creo Así que Buah Es que Vamos a meterle destellos Ahí de esto Que dices Estrategia de Estrategia de las guarras ¿Sabéis? En plan A ver Voy a hacer unos cuantos destellos Luego saco a otro Pokémon Ahí está Ya creo que No va a meternos Me meterá uno de cada tres golpes Así que a ver Vamos a ir con bozarrón Me está Me está acertando Y eso no me está molando Absolutamente nada Vamos a cambiar Uff Yuki A ver Tigo planta Demuéstranos Lo que vales ¿Vale? Placaje Evita el ataque O sea Tienes la precisión Por los suelos Amigo Vamos a echarle las drenadoras Ahí están las drenadoras Y bueno Ahora pues A irle quitando vida Con las drenadoras Y madre mía No quiero un combate pesado Contra un entrenador Cualquiera de estos ¿Sabes? Que es que Me la sudan demasiado Ahí está El ataque óseo Hemos dejado un pese Pero ahí están las drenadoras Y lo matamos Perfecto Ahí está Vale pues Nada Vaporeon debilitado Y Debería de ir poniendo a Yuki El primero Creo que Yuki Es un muy buen Pokémon Que puede hacer cosas muy buenas Sube dos niveles ahí del tirón Pues ole por ti Yuki Enhorabuena GG Y madre mía Joder si que hagan experiencia Y eso que Han combatido entre dos No sé Madre mía Voy a ponerle el primero Así que a ver Pokémon Voy a hacerlo con el ratón Creo que se hace mejor A ver mover Y si lo muevo aquí Muchísimo mejor que con las flechas A ver Cogemos este objetillo Que es un Fósil Plumor Bueno cuando lo podamos revivir Pues es un Pokémon más No sé si es randomizado Pero ya Eso decídmelo vosotros De verdad O sea en plan ¿Os apetece que tenga Pokémon Sin randomizar? Y esas cosas O sea quiero decir Los Pokémon de evento Pues el Sandrius era random Porque normalmente es un Pokémon de estos Que los monos Los tres monos Que no me acuerdo Que eran Panseige Pansear Y Pampur Puede ser No sé Algo así Vale aunque es muy raro No sé qué Sí Pienso la hierba alta Vale me está explicando Cómo funciona el tema De la hierba alta Y tampoco es algo que Me importe demasiado Vamos a luchar contra esta entrenadora Y avanzar en el juego Vamos a meterlo en la cabeza Un Chansey Tío Esto a ver Que puede ser un coñazo Aunque con el ataque óseo A ver De hecho si tiro un sorpresa Retrocederá Sorpresa Ja Toma un sustito Pa' ti Pa' tu body Ha retrocedido efectivamente Cuando se mete en el primer turno Mucha gente He visto gameplays de otra gente Que mete el sorpresa En el tercer turno Y evidentemente dice Pues falla Jonsey Jonsey Te me has bajado de la cama Me vas a tirar la cámara Jonsey Jon Jon Todo bien Todo bien Se ha ido Ha huido No pasa nada Vale vamos a tirarle ahora A las entrenadoras Y ataque furia Bueno venga Sí Tírame tu ataque furia Toda tu furia Y te voy a reventar Ya lo sabes A ver Ahora lucha Ataque óseo Y es que lo mismo Lo mato de un ataque óseo Sabéis Madre mía La patada del chansi Con cuidadito eh Pero aún así A ver No dejamos eso Un torterra Dios mío Necesito agua Agüita fresca pa' mi Agua fresca Recupera 50 veces Vale Ay dios mio Que mala está por cierto Debe llevar ahí Dos días ya Y es Puta mierda De sabor tonco Vale Yo que ya subí Al nivel 13 Perfecto Hostia es que era un chansi Un chansi da muchísima experiencia Por fisura Hostia A ver Viento cortante Me sobra muchísimo Fisura pues Ahí para Para recordar en nuestros Corazones Bien profundo A ese pokemon Que se llamaba Clau A nuestro Sandriu Pobrecito Empat Descanse Ahí está Nivel 14 Nivel 15 Ya está Si es que Era un chansi Vale No sé cuánta experiencia Nos ha dado Pero Cuando lo vean Luego en el vídeo Va a ser como Venga 16 Tú Que me vas a subir Hasta mañana Los niveles aquí ¿Verdad? 16 Ya Vale Tranquilo En un par de combates Han subido 18 niveles Ok pues Venga Vamos a continuar avanzando Quiero coger ese objeto de ahí No me voy a ir sin los objetos Necesito pociones Es que no tengo pociones Como son tan randomizados Ince duplo Puta idea No sé Qué cojones es eso Tío En fin Me da igual Vamos a continuar No voy a luchar contra todo el mundo Porque es que si no Me puedo tirar aquí Toda la vida Y tampoco es plan A ver Estos son restos Qué bien Pues nada Gordillo ya tiene restos Este también tiene restos Joder Un Pokémon salvaje Que está Gordillo Gordillo Tío ¿Cómo estás? Realmente había Snorlax Por lo que parece en este sitio Voy a hacerle un ataque óseo Y lo mismo Hasta subimos de nivel Ahí en plan Wow, venga Un golpe crítico Venga, fuera Madre mía El ataque óseo Es un muy buen movimiento Vale No hemos luchado Contra ese entrenador tampoco Me da rabia Porque en realidad Me gusta mucho Luchar contra entrenadores Es la gracia de esto El hecho de que te pueda salir ahí Un Pokémon legendario En plan Otro mosquito, tío Otro mosquito Hijo de puta Luego me revientan Por las noches Es como Los mataría a todos Y los extinguiría Del universo Vale Dame Vaya satán No sé lo que hacían Vaya satán A ver si despertar a tus Pokémon Genial Me puede venir bien Utiliza Pokémon de tipo normal Sí Aquí estoy segurísimo De que tiene Pokémon de tipo normal Aquí es donde Era lo típico de traerse Porque en la ruta anterior Aparecían Pokémon de estos ¿Cómo se llama? O en la siguiente No me acuerdo No sé si era en la anterior O en la siguiente Que aparecía un Pokémon Que se llamaba Timbur Que la verdad es que estaba bastante chulo Y de hecho la última evolución Con que el Durrese Que me molaba Un huevo O sea Ahí con los dos bloques de hormigón En plan A mí A ver Me molaba Pero su cabeza Su cabeza Decidme Que no parecía una cebolla Era una puñetera cebolla Cebolla Lo que es O sea un ajo Algo Algo de ese estilo En fin Vamos a dejar de decir Tonterías Y vamos a intentar avanzar No sé si es ahora exactamente El gimnasio O si es luego Vale Por ahí desde luego No es ahora mismo Vamos a entrar en alguna casa Tampoco mucho Hola chicos Me vais a enseñar Megapatado Algo de ese estilo Mira que bien He intercambiado un Pokémon Y llevaba un objeto Vale No me lo das Que majo Tampoco hacía falta Que me lo dejaras entonces La comunicación inalámbrica Si vale Pues está súper lejos Genial Me alegro mogollón Venga Eh Pociones por favor No me voy a olvidar De hablar con ninguno de los De los tipos esos De la entrada De cada gimnasio Que te dan aguas frescas Que es que me vienen muy bien Esto juraría que es el gimnasio ¿Verdad N? Hola N ¿Qué pasa? Amigo ¿Todo bien con tu velcro? ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? Me alegro Yo creo que sí ¿No? Eh Yo Quiero presenciar algo Que nadie ha visto jamás ¿Los ideales de los Pokémon Encerrados en los Pokémon? Eh No 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 sé si lo he leído bien La verdad revelada Sobre aquellos Que se hacen llamar entrenadores Y un futuro Donde los Pokémon Puedan vivir en plenitud ¿Seguro que compartes mi pensión? Sí La verdad es que sí Perfecto En ese caso Dejémonos De repente habla normal En plan Déjame comprobar Si puedes ayudarnos A mis amigos Y a mí A hacer realidad ese sueño Vale Vale Tranquilo N N Pórtate Pórtate N Tienes tres Pokémon Pórtate bien Un Geodude Madre Eso es justo lo que yo quería ver Vale Un Geodude Un Geodude Deberíamos de matarle Muy fácilmente Con nuestro super ataque Ataque óseo Así que venga Ataque óseo A ver si me aprende Algún ataque tipo planta Guay El tipo este De Yuki Porque Drenadoras A ver pues Es muy útil No se lo voy a quitar En ningún caso Pero A ver Podría ser mucho mejor Un Raticate Madre mía GG Y sí Vaya mierda De Pokémon tenía este pobre hombre Eh Venga Vamos a Uff Es que Raticate Tiene mucho ataque físico Entonces eso hay que tenerlo en cuenta Vamos a Caravane Y le echamos ahí el Bomba Lodo Y que le den por saco al Raticate ¿Verdad que sí? Ok Luchar Vamos con Bomba Lodo Y yo creo que deberíamos Estallido Madre mía Estallido Que me va a estallar Un mogollón de roca Madre mía Eso es horrible Vale No nos quita mucho Porque a ver Le saco varios niveles Creo De hecho está al nivel 13 Y Esto es Easy Madre mía La verdad es que Intenerador de mierda De momento N O sea No está haciendo A ver Me sacó un Bellsprout En el primer combate Que pudo haber sido un problema Porque por aquel entonces Tenía un Pokémon De tipo agua Y otro De roca Tierra Entonces Pudo haberme reventado Si hubiera querido Con toda la facilidad del mundo Ok Vane subió al nivel 17 Y estas Vane muy bien Buen trabajo Y un Staraptor Uff Poca broma Staraptor Estaraptor Sí que es un pajarito Importante Vamos a sacar a nuestro Queridísimo Graveler Que tiene todas las de ganar Contra un Staraptor Evidentemente Y le vamos a tirar un ¿Qué le tiramos? A ver Antiaéreo Que por cierto Me dijisteis en los comentarios Que no Que no duplicaba la potencia Ni hostias Que eso Me lo había sacado De donde yo hubiera querido Vamos a lanzarle Romperrocas Y ataque a la Me da igual Eso Me va a dar La risa Absolutamente Que nos ha quitado Nada Absolutamente Nada Vale El Gakus Romperrocas Y eso sí que debería de reventar Perfectamente A este Señorito Staraptor Perfecto La verdad es que Ojo Tengo un equipo fuerte Lo que es físicamente Muy fuerte Así que Eso Para estas alturas del juego Pues se agradece muchísimo Y voy a ir poniendo Gakus Al nivel 19 Madre mía Gakus Gakus está decidido A ser el líder del equipo El que más nivel tiene Como bien podéis comprobar A ver que nos dice N Vamos a seguir atendiéndole Con los amigos que tengo ahora No puedo salvar a todos los Pokémon No puedo desfilar a la fórmula Para cambiar el mundo Necesito más poder Uno capaz de disuadir a cualquiera En fin Le pongo una voz de retrasador N es un tipo listo N N no es tonto Pero le estoy poniendo voz de tonto Ya sé De donde puedo tener la fuerza que necesito De Fekrom El Pokémon legendario Que ayudó al gran héroe A construir la región de Tesalia Me convertiré en un héroe Y también en un amigo En tu amigo Vale, sí, sí Lo que tú digas Lo que tú digas amigo Venga A ver Vamos a Venga, vamos a curarnos rápidamente En plan Venga Aquí porque Por el que dirán Pero es que vamos a entrar al gimnasio Yo creo que hay que entrar al gimnasio ya Y es exactamente lo que vamos a hacer Minuto 16 de vídeo Lucharé contra los súbditos Sé que era algo del estilo Creo que era una biblioteca o algo así Que había que pasarse Y creo que Creo que es lo que voy a hacer exactamente ahora Así que venga Nos metemos por aquí Que la verdad es que creo que se tardaba bastante menos Que creo que ha dado una vuelta bastante absurda Y a ver Aquí creo que de hecho se pueden reconstruir los fósiles Así que sería el primer Pokémon de ruta de aquí Hola, ¿me reconstruyes mi fósil? ¿Tienes...? Sí, tengo un fósil Aquí es donde Veo que llevas un fósil Sí, sí, sí Recrea mi Pokémon ¿Qué fósil? Vamos a recrearle a Ambar viejo Vamos a recrear los dos Imagínate que me salen aquí Recrearé Ahora sí Si no está randomizado No puedo usarlo Es lo que os comento Vale, a ver El fósil Bueno, ese era un Pokémon Es un Plusle Es un Plusle Puta risa de Pokémon ¿Y el otro qué es? Me había obtenido un Plusle Que es justo lo que quería La verdad es que es un Pokémon de puta madre No le voy a poner ni un mote Porque no lo quiero Para nada Lo voy a dejar ahí en la caja De hecho, debía haberle puesto un mote Voy a revivir al otro En plan ¿Por qué dirán? Ahí está El fósil pluma Es un Skraggy Skraggy sí que podía haber sido más interesante Ojo Tipo siniestro Ah, espera Veo que... Vale Pues nada Vosotros cuidadlo Vosotros cuidadlo Tranquilamente Yo voy a hablar con este tipo de aquí Que parece que está mirando un Dragonite muerto En fin, cosas A cada uno le gusta una cosa Y a este tipo Yo sí, tío ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Cada vez que miro este esqueleto Por cierto, se ha convertido en un meme auténtico John C John C Tío, eres el puto amo en mi canal Lo que pasa es que tú no lo sabes Pero aquí eres el puto amo Cada vez que miro este esqueleto Me quedo absolutamente fascinado Sí, yo también La verdad es que yo también Es un puñetero Dragonite Soy encantado Soy Vero Conservador Adjunto del museo Vero A ver Aquí en España desde luego Vero es un diminutivo de Verónica Y es un hombre de chica No sé Llamadme loco Pero bueno Ahí os lo dejo Ya que estás aquí Imagino que querrás una visita guiada ¿Verdad? No, la verdad es que No, no quiero una visita guiada Este esqueleto Pertenece a un Pokémon de tipo dragón Ya Esto sí que nos interesa ¿Verdad que no? O sea Creo que de las cosas que puede haber interesantes Pues esta no es una de ellas Porque no es de la historia principal Así que Por ahí se va al gimnasio Pokémon Efectivamente Y ahí es a donde vamos a entrar ahora Vamos a entrar sin más dilación Y vamos a luchar contra los entrenadores Hola tío Me das una agua fresca ¿Verdad? Al fondo del museo está el gimnasio Donde te ayudarán Donde aguardan nuevos rivales Donde te ayudarán Donde he leído yo Te ayudarán Hay un ambiente especial Por cierto Toma esto Vale Dame mi agua fresca por favor Necesito aguas frescas Es fundamental Y para que sepas Déjame que te diga Los Pokémon de tipo normal Son muy vulnerables Ya sé A lo que son vulnerables Los Pokémon de tipo normal Pero me da igual Así que a ver Z Pokémon Vamos a ver con que tiramos Vamos a tirar con Madre mía Está al nivel 25 este Plusle Puto Plusle Debería de dejarle ahí en el PC De hecho debería de dejarle en el PC antes No sea que No sea que me dé por luchar con él Y no puedo evidentemente Vale No está Bueno Si está randomizado Pero no es un Pokémon No es un Pokémon de ruta No sé si me estáis entendiendo Ok Ahí está Vale Voy a dejar Pokémon Este Plusle Dejar Ala Aquí Como no tiene mote Pues por lo menos me acordaré De que es un Pokémon Que no puedo utilizar Porque Porque no es O bueno Si lo puedo utilizar Decídmelo Pero es que No quiero un Plusle ahora mismo O sea Si hubiera sido un Pokémon interesante Pues igual sí que me lo había quedado Pero A un Plusle tío A un Plusle De todos modos A estas alturas del juego Tener dos fósiles ya Eso no es un poco raro El Scragic sí que me habría molado Pero claro No era ni siquiera el primero que conseguí Ya sabéis Supongo que eso Es algo más que entendible A ver si Vosotros dejadme En los comentarios Lo que queréis que haga Y yo luego os leo tranquilamente Y digo Si o no Hago una balanza Entre lo que yo pienso Y lo que vosotros me decís Que por supuesto A ver que sí Que es mi canal Y es mi juego Y yo hago aquí Lo que me da más bien la gana Pero que menos que contar Con vuestra opinión Joder No Hay muchos youtubers Que se cierran en plan En No tío Joder Es que Hay que hacer lo que uno quiere Siempre Porque es tu canal Y es tuyo Y punto Pues sí Y no O sea Sí claro Pero siempre hay que escuchar A los demás Lo sé Digo yo Al menos esa es mi opinión Vale ya está Vamos a hacerle un ataque óseo A este Pokémon Está reforzando su concentración No la refuerces mucho Porque creo que te vas a caer ¿Sabes? O sea A ver Tres Venga Cuatro Voy a bajar un poquito el volumen Que igual estando por culo Madre mía Cinco golpes Enhorabuena Torterra Eres el más puto amo Y vamos a echarle un Tenía que haber hecho sorpresa De primera Estal Yuki Yuki ¿Qué ha pasado? No he visto el ataque Pero ¿Qué ha pasado? Madre mía Yuki Casi me ha dado un susto el Yuki Me cago en tu madre Yuki Olvidar un movimiento Voy a quitarle sorpresa Creo A ver magnitud Está bien Fisura está bien Ataque óseo Precisión 90 Potencia 25 O sea Es una de las que bastante interesante Yuki Yuki No me maulles tío Ahora vais a estar escuchando A Yonshi maullar En cualquier momento Voy a tener que levantar Abrir la puerta Porque si no Es un pecado O sea Yo le quiero mucho Pero es un pecado Olvidar un movimiento antiguo Es que claro Es por la tarde Ahora no creo que Le apetezca estar aquí En plan No Pobrecito En fin A ver Yonshi Me estás distrayendo tío Tengo que pasarme al gimnasio Vale Ahora enseguida En cuanto acabe Que de hecho Tengo que acabar ya Tengo que acabar ya En fin Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Llevo 21 minutos Y se me han pasado volando No me he enterado La verdad Y nada Muchísimas gracias Por el apoyo Que estáis dando a la serie De verdad Os lo agradezco eternamente Voy a ir ahora mismito A abrir a mi gato Así que nada Dejad vuestro like Como siempre os pido Un saludo Y adiós Tengo que pasarme al gimnasio Tengo que pasarme al gimnasio Tengo que pasarme al gimnasio